Una situación totalmente desesperante para esta familia, reclamando la ayuda y qué poder hacer ante una situación realmente triste para quienes conviven en el interior de este vehículo. Hace tres meses que viven en este colectivo. Estamos hace tres meses acá en el colectivo, o sea, viviendo acá. Es una opción de vida a la cual nosotros podemos acceder en este momento. Amamos nuestro hogar, para nosotros es nuestro hogar y estamos cómodos. ¿Por qué tienen que dejar lo que les han dicho desde el municipio? El municipio, bueno, nos llegaron notificaciones de que tenemos que sacar el colectivo porque estamos en infracción. Por el momento eso no se puede porque no tenemos un espacio para llevarlo. Y, bueno, recibo todas las semanas emplazamiento de 10 días para que yo saque el colectivo. Pero, bueno, acceder en estos momentos económicamente a un alquiler o a una vivienda es imposible por la situación económica. Si bien, o sea, yo trabajo, es inaccesible en este momento. Entonces, bueno, pensamos en esta opción de vida. Acá amamos esto, o sea, amamos nuestro hogar, esto se convirtió en un hogar. Y, bueno, o sea, estamos tranquilos acá. ¿Quiénes viven dentro del colectivo? Mi marido, que es discapacitado, la nena y yo, somos tres. ¿Quién es el sustento de la familia? ¿Cómo hacen? Bueno, en este momento estoy trabajando, yo trabajo de limpieza en una casa de familia. Mi marido es discapacitado, contamos con la pensión de él. Así que, bueno, con eso nos desenvolvemos todo el mes. Bueno, este es el testimonio de la mujer que vive junto a su familia allí en el lugar. Y el tema son los sanitarios, las necesidades propias de esta familia que conviven en el lugar al margen de la ayuda que ha intentado darle el municipio en este último tiempo. Y así lo explicaron desde la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras que les están brindando asistencia y ya han conversado algunas opciones con esta familia. Pero, ¿qué dicen los funcionarios de Las Heras? Que la gente no quiere moverse de allí. Vamos a escuchar el testimonio. Venimos trabajando hace dos meses desde el área de desarrollo social con José María Viva Vicencio. La verdad que hemos relevado, conocemos el tema, se le ha ofrecido distintas alternativas para que salgan de esa situación. Incluso hemos hecho contacto con la Fundación Carmela Fácil para que lo reciba. Y hasta le han ofrecido un trabajo al hombre Gustavo, que es el que vive ahí con su familia. Y la verdad que, bueno, no aceptan otro tipo de ayuda que es la que estamos dando. Que, bueno, en las instancias que tenemos y la ayuda que tenemos, le estamos dando ayuda alimenticia, asistiéndolo hace dos meses en la situación que viven. Con respecto a vivir en una vivienda convencional, ellos se niegan, quieren seguir dentro del colectivo. El tema es que no pueden estar en la vida pública, ¿es así? Claro, además de que no pueden estar en la vida pública, tampoco tienen los servicios básicos para poder vivir. Allí no tienen cloaca, no tienen agua, no tienen electricidad. Se han conectado a un vecino que les pasa la luz y demás. Entonces, la verdad que no es una forma digna de vivir, la verdad, pero no quieren otra cosa. Hemos agostado todas las instancias desde el municipio, pero no sabemos qué alternativa allá ofrecerle.